El Shulchan Aruch en Hoshen Mishpat trae un alhajá cuando a una persona le dieron algo para cuidar en el tiempo de la Gemara en el tiempo del Shulchan Aruch si le dan dinero tiene obligación de enterrarlo en la tierra él no lo puede dejar en la casa en una caja fuerte o algo así por lo tanto que la mejor manera para cuidar algo un dinero es enterrándolo en la tierra trae el Shulchan Aruch cuál es el alhajá si se lo da el viernes por la tarde dice ¿por cuánto que cuando él se lo da el viernes por la tarde él entiende que un yudí normal el viernes por la tarde tiene mucho trabajo y ahorita no va a tener tiempo para poder enterrarlo en la tierra si es que se lo llegan a robar el viernes mismo o en Shabbat va a ser patur porque él dice no fue por mi culpa fue porque tú me lo diste en esa hora tú entendiste que no lo voy a cuidar de esa manera pregunta el Shulchan Aruch ¿cuándo es el momento que necesita enterrarlo? es una shalá de la Gemara dice Shulchan Aruch cuando llega Motsaed Shabbat ahí el inmediato después de Motsaed Shabbat necesita enterrarlo si es que él no lo enterró inmediato si no esperó un tiempo si es que se llegó a robar lo obligamos a él porque hizo peshía no lo cuidó de la mejor manera y una persona cuando le dan algo para cuidar necesita cuidarlo de la mejor manera Shulchan Aruch sigue diciendo pero si es que el mafkid es talmidjajam si es que el que le entregó la plata es un talmidjajam en ese caso le puede dar tiempo mejor que Trishonim si una media hora después de que sale Shabbat o hasta el siguiente día la pregunta es ¿cuál es el motivo en esto? dice ¿por cuánto? que un talmidjajam le gusta hacer la mitzvah de Abdalá por eso yo vengo y digo le damos tiempo hasta que haga Abdalá explican cuando yo recibo una persona recibe un dinero de un talmidjajam él siempre sospecha y tiene duda que puede ser que cuando llegue el talmidjajam no consiga vino y si no consigue vino él va a tener que pagar caro para conseguir un vino no va a tener suficiente dinero para pagarlo y va a venir a buscar el dinero que me dejó para cuidar para él poder comprar el vino ¿por cuánto que es así? la persona dice no lo voy a enterrar porque puede ser que en cualquier momento él llega ¿por cuánto que puede ser que en cualquier momento llega? le damos el tiempo para poder hacer Abdalá y la pregunta es demasiado exagerada porque una persona que le dio al dinero a alguien para cuidar normalmente se lo da para un largo tiempo si él se lo da para cuidar un largo tiempo él espera que no se lo saque inmediato entonces ¿cuál es la sospecha del otro que tal vez no tenga vino para Abdalá? eso también es raro porque si él se lo dio el viernes debe ser que él ya tenía un camino para conseguir vino para Abdalá entonces la sospecha que no llega a tener vino es raro y Naguí que no tiene vino normalmente va a tener dinero y digamos que no tiene dinero también es raro que él venga a agarrar y sacar el dinero que él tiene en sus ahorros para poder comprar el vino en la noche para Abdalá son demasiadas cosas raras ¿por qué el halajá acepta una sospecha tan lejos para decir que no lo tiene que enterrar? lo que se necesita sacar de aquí es un yeso el nivel del compromiso de la persona para la Torah y las mitzvot necesita llegar a tal nivel que todo el mundo entienda que él va a hacer todo por cumplir una mitzvah hasta tanto que llega que la persona cuando recibe un dinero de él él siempre sospecha ¿por cuánto que ahorita hay una mitzvah pronto que va a llegar que es la mitzvah de Abdalá puedo sospechar Kulayel por esa mitzvah no sé exacto qué motivo qué situación va a hacer pero por esa mitzvah él va a tener que ir y buscar el dinero la persona en esas situaciones necesita mostrar tanto compromiso que todo el mundo entiende no solo que él mismo lo sabe sino todo el mundo entiende que es el nivel de compromiso y él va a agarrar el dinero a los rishonim hay quien entiende llega tanto el nivel de compromiso que la persona dice puede ser que yo no tenga dinero para Abdalá y si le voy a pedir prestado al Tamir Jajam el dinero que él tiene ahorrado me lo va a dar para poder que yo haga la mitzvah de Abdalá y eso es lo que nosotros decimos en Shavuot nosotros hacemos dijimos ¿qué quiere decir Primero nosotros hacemos cumplimos todas las mitzvah después vamos a ver qué son las mitzvah eso quiere decir un nivel de compromiso que a mí no me importa lo que Boróla me pida lo que Boróla me pida yo hago yo estoy 100% comprometido en Boróla lo que él me pida como él me pida yo lo voy a hacer y eso nosotros sabemos que cada año antes de la fiesta en las mismas Shavuot ya lo dicen todos los libros de Musar se despierta de esa fuerza otra vez cada año Misael tiene la fuerza de volver a recibir y entender el nivel de compromiso de nosotros en la Torah y las mitzvot que es 100% todo lo que nosotros tenemos todo lo que pensamos todo nuestro camino de la vida siempre está comprometido en la Torah y la mitzvot demostrar un compromiso completo en cualquier situación en cualquier manera donde la persona está nos comprometemos en estudiar la Torah y cumplir las mitzvot ¡Gracias! ¡Suscríbete!